¿Quién está aquí? ¿Quién ha llegado? ¡La brujita más linda! ¡Ay, mis follo! Estaban deseando de verme de Callum Wayne. ¡Callum Wayne! ¡Ay, la fiesta esta tan bonita! Y coscome la Antonia, la rebaba de la entrepierna del mismísimo tren de la abuja con el pijama que se pone el musazo, la escoba y coge la escoba y hace... En tres o cuatro tina por abajo, sube por arriba y ya cuando está el dragón que está pintado donde sale el tren, hace así... Y diréis, ¿y qué hace la Antonia, bestia de Halloween? Si no es, si es el miércoles, Halloween. Pues nada, esto se ha cambiado al día 5. ¡Cinco! Que tiene premio. ¿Y por qué el día 5, Halloween? Pues lo voy a decir, porque el día 5... Mira, hasta todo me entra. El día 5 se han reunido todas las arcas de los jueces, de los fiscales, de los abogados. Todos, 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 todos se han reunido para... Bueno, para dar ya la noticia porque ya están reunidos antes, ¿eh? Y el día 5 nos van a dar si los gastos de hipoteca los paga el banco o los pagamos nosotros. Y yo nada más pensar, te lo juro por mi madre, que menos más que no está aquí porque si no ya estaría alargando. Que, mira, que los gastos corren a cuenta. Del banco que los voy a pagar yo, me pongo como Regan. Y ustedes preguntarán, ¿y quién es Regan? Mira, mira, mira. Imaginarse que el día 5 le dicen a Regan, a la niña de estos cistas, que no le devuelven los gastos de la hipoteca. Mira, mira. Los gastos de la hipoteca los paga el cliente. Que yo no pago los gastos de la hipoteca, ni las comisiones, perro, perro. Yo no pago nada. Vamos, a mí me dicen que no me lo pagan ahora el gasto así, me pongo igual que la niña. Vamos, también tengo que decir que yo compré mi piso en el 2005. Y claro, fíjate tú, fíjate tú, porque ahora dicen esta gente que esto tiene carácter proactivo. ¿Proactivo? Esto es como un yogur. Ay, que de cosas nos están metiendo en el cuerpo, que al final nos vamos a hacer iónicos. ¡Biónicos! Ojalá que sea con carácter proactivo, porque al final me coja a mí mi familia y es un dinerito. Vamos, que con esto mando yo al niño a Inglaterra y se lleva 14 años allí estudiando inglés. ¡Qué misterio! ¿Quién pagará? ¿El banco o nosotros? ¡Vamos a ver la golondrina! Además, fijarse una cosa, si el día 5 va a ser Halloween, porque ahí, como dicen los niños cuando van a las puertas, ahí va a haber truco o trato. Si hay truco, dirán que la sentencia estaba mal y que lo tenemos que seguir pagando nosotros. Lo que es raro es lo que digo yo, que cuando salió la sentencia, a las 24 horas decían que tenían que revisarlo. ¿Eso cómo es? Si eso no lo han revisado, ¡ya está hecho! Esto me vuela a mí, a trucos, trucos. Pero, ¿y si hay trato? Esto es que el banco te devuelve el dinero. O con lo raro que es que un banco te devuelva el dinero. Vamos, te lo digo yo. Esto es más difícil que una feria sin chabelita para el toal. Aunque te voy a decir una cosa, ¿eh? Como los bancos tengan que devolver dinero, se van a cabrear y nos van a meter interés por todos lados. Vamos, que nos van a cobrar hasta por los caramelitos que ponen allí en el mostrado para dárnoslo. Han quitado hasta las vajillas. ¡Han quitado las vajillas! Si es que yo estoy ahora mismo, yo entro en el banco y qué poca alegría tiene. No hay ni voto. Fíjate que es difícil que en un banco no hay un voto, pues no lo hay. Mira, te voy a decir, y desde aquí se lo digo a mi director del banco, que es que los caramelitos, todos los que ponen allí. La última vez que cogí uno me encontré lo que es la boquita esa de plástico de Drácula, que es que recogí todos los de la carbagra gata del res y no lo metí allí. Esto no es, ¿eh? Hay que poner caramelitos, bueno, que cobráis mucho interés. Yo de los bancos no me fío, porque yo cogí una vez un juego de hojas de estos que ponen allí, de, para no sé, de la, que me indujeron, porque dijeron, esto es para la inducción. Y claro, me indujeron a que cogiera aquellas hojas, y yo cogí las hojas. Y después los intereses que me metieron, mira, me cobraron todo lo de la cocina, todo lo del cuarto de baño, las cosas, las tabanas. Es que no hay derecho que te metan esto que te meten hoy día por comprarte un piso. Esto es interés, que más que es interés, es ganas. Esto es ganas. Vamos, que no es interés, es ganas. Pero bueno, no me quiero tampoco acordar porque, como se hable de los alquileres, como se hable de los alquileres, mira cómo serán los alquileres, cómo están los alquileres de la serie esta que estaban echando en el Filini. En el Filini, ay, no me acuerdo. No me acuerdo nunca del Filini y el Filini. No me acuerdo, pero sabéis la cadena que os estoy diciendo, ¿no? Vientre de alquiler. Ahora la han puesto, la han cambiado el nombre. Vientre de propiedad. Porque claro, de alquiler se pasaban de presupuesto en la serie. Se pasaron en la serie 1.200 millones de euros. Aunque, según la ministra, eso no es mucho. Lo he dicho siempre, chiqui. Son 1.200 millones. Eso es poco, eso es poco. Eso quita o pone una parte del presupuesto. Por eso, chiqui, lo que estamos hablando. Que este año, por lo menos, por lo menos si nos devuelven el dinero, tendremos para la calefacción. Aunque no equivocarse, ¿eh? Que no nos van a danar que no sea nuestro, ¿eh? Cuidadito con el tema. Así que ya sabéis, queridos followers, este año Halloween será más Halloween que nunca. Y esperemos que no nos den calabaza. Queridos followers, que me seguís todas las semanas y a los cuales adoro. Desde aquí os digo, como todas las semanas, si el puntito del Antonio os ha parecido divertido, darle al like y suscribiros. Y ahora me voy en la escoba feliz. Un poquito, no está a pasarle esto, gasolina, ¿eh? A ver, venga. Haré. Sí. Salud. Ya. Si le grie, lo que ha pasado. Amén, no. 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 Gracias por ver el video